Martes 13 de octubre del 2020 Sé cómo funciona mi organismo El sistema nervioso está dividido en dos elementos Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico El sistema nervioso central lo integran el encéfalo y la médula espinal Y el sistema nervioso periférico, los nervios ¿Cuáles son las funciones de algunas partes del sistema nervioso? El cerebro almacena información, interpreta lo que ven los ojos Pensar y controlar muchos de los movimientos del cuerpo El tálamo recibe las señales enviadas por los sentidos Y las reenvía a distintas áreas del cerebro para su procesamiento El cerebelo mantiene el equilibrio y coordina los movimientos finos El hipotálamo regula la temperatura y la percepción del hambre, sueño y manifestaciones emocionales El vulvo requirio transmite los mensajes entre el cerebro y el cuerpo Controla los latidos del corazón, la digestión y la respiración Y la médula espinal es la prolongación del encéfalo Tiene forma de cordón y corre por dentro de la columna vertebral que la protege ¡Gracias! 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 ¡Gracias!